¿Qué es el cáncer? Bueno, para las personas que ya han tenido experiencias con algún familiar con cáncer, bueno, saben que este está asociado a un sufrimiento físico y mental muchas veces prolongado y no nada más para el enfermo, también para los familiares o los cuidadores. ¿Por qué no hay una cura hasta ahorita para el cáncer con tanto que hemos avanzado en la medicina? Porque el cáncer no es una enfermedad unifactorial, es multifactorial. Sí, entonces intervienen muchos factores genéticos principalmente, pero muchos factores también ambientales que nos van a determinar a nosotros un riesgo para manifestar en nuestra vida cierto tipo de cáncer. Sí, entonces todos estos factores no se pueden, vamos, prevenir al mismo tiempo, no podemos eliminarlos completamente para decir que ya tenemos una cura contra el cáncer. Es por eso que todos los tratamientos milagrosos que existen, bueno, hay que siempre tomarlos con reservas. Sí, hasta ahorita no hay un solo tratamiento universal que nos ayude a quitar el cáncer por completo de una persona. El cáncer, aunque es una enfermedad maligna y potencialmente mortal, bueno, no siempre tiene la misma relevancia dependiendo del tipo de cáncer que estemos hablando. Sí, algunos cánceres se consideran curables, se consideran de bajo grado y que pues no representan un peligro por lo menos inmediato para la vida de la persona. Y hay otros que son virtualmente siempre fatales, o sea que cuando nos lo diagnostican, pues ya casi nos están diciendo lamentablemente cuánto tiempo nos queda restante, sí, de vida. Porque son muy agresivos, porque invaden otros órganos, se diseminan rápidamente, etcétera. Y bueno, aquí entra uno de los factores que está en nuestra contra hasta ahorita con los métodos de diagnóstico, que pues la mayoría de los cánceres se diagnostican en etapas avanzadas. Sí, son contados realmente los cánceres que podemos nosotros detectar cuando están todavía bien localizados o apenas iniciando en algún tejido. Y pues la esperanza para poder en algún momento controlar este tipo de enfermedades o eliminarlas, pues está en ustedes principalmente, sí, en el aprendizaje continuo sobre las causas y la patogénesis. Ahorita hay mucha investigación que se está llevando a cabo sobre el cáncer, pero también se están abriendo nuevas puertas o nuevas vías de investigación para continuar esto a futuro. Bien, vamos entonces empezando con unas definiciones y nomenclaturas sobre las neoplasias. Primero definiendo entonces qué es una neoplasia en sí. Nosotros tenemos un tejido en nuestro cuerpo, así el tejido que quieran. Y pues ahí están nuestras células tranquilas, verdad, están en la neoplasia, no tienen a lo mejor alteraciones aquí como inflamación y nada. Está todo normal. Debido a cierta exposición a algunos agentes o a cambios genéticos en alguna célula, esta de repente va a sufrir un cambio que la va a diferenciar de las demás. Aparentemente es igual, si nosotros la vemos al microscopio se va a ver muy parecida o igualita a sus células hermanas, pero esta ya tiene algo en el interior que la hace diferente, que la hace destacar. Los principales cambios, bueno, estos cambios van a estar en su genoma, en su ADN. Y las principales manifestaciones de estos cambios van a ser una tasa de replicación acelerada. Aunque la veamos normalita, de repente esa célula va a empezar a proliferar a un ritmo más acelerado que el de las hermanas. Ya sabemos que en muchos tejidos las células están proliferando a un ritmo más o menos constante, que es prácticamente indetectable. Si el de los tejidos estables, por ejemplo, pero esta célula ya se nos salió de la norma y empieza a proliferar de forma más acelerada que sus hermanas. Y entonces empiezan ellas, pues esa familia de células a ocupar más espacio. ¿Y qué es lo que van a hacer? Pues van a empezar a comprimir al resto de células conforme van creciendo. Entre más células proliferan, más espacio van a ocupar y se nos va a empezar a formar una masa, que es a lo que vamos a llamar un tumor. Pero bueno, estas células, aunque están creciendo de forma acelerada en comparación con las células normales de ese tejido, no lo hacen en realidad tan, tan rápido. O sea, es una proliferación acelerada, pero en comparación con el resto. No quiere decir que de un día a otro vamos a tener una masa grandísima. ¿Y qué otras características vemos? Bueno, su crecimiento es compresivo. No se empiezan a meter entre las células, sino que las van empujando. No les interesa invadir otros tejidos. Ellos prefieren más bien quedarse ahí con sus parientes, ¿verdad? Entonces van todas creciendo y formándonos una sola masa localizada. A estas características, entonces, las podemos resumir aquí. Tienen una tasa de replicación aumentada. Van a tener menor apoptosis usualmente, pero esto es variable. Esto nos va a llevar a una acumulación de células en esa región, que va a tener un crecimiento compresivo. No va a tener invasión a los tejidos adyacentes y no va a demostrar interés en diseminarse a distancia. Se va a quedar en el sitio donde se originó. Esto es una neoplasia, ¿sí? Esto que estamos viendo aquí. Pero no es el único tipo de neoplasia que podemos encontrar. Aquí tenemos otro ejemplo donde una célula también tuvo cambios en su interior, en el genoma que tiene en su núcleo, y empezó a manifestar ciertas características que la diferencian de las demás. La principal sigue siendo esa tasa de replicación aumentada. Pero aquí la tasa de replicación va a ser mucho mayor que en el caso anterior, ¿sí? Aquí las células empiezan a replicarse de forma mucho más acelerada comparándolas con el tejido normal y empiezan a manifestar otras características diferentes al ejemplo que ya vimos. Por ejemplo, aquí las células sí se están metiendo entre las células del tejido donde surgieron. O sea, están empezando a infiltrar ese tejido donde está creciendo esta masa de células. Entonces, eventualmente también se nos va a formar una masa porque las células empiezan a acumular. Pero cuando alcanza cierto tamaño esta masa va a estar causando ya estragos también en el tejido, va a estar lesionando otras células del tejido normal y causando la muerte celular. Empieza también a formar o a estimular la formación de vasos sanguíneos que por aquí vemos en el fondo, ¿sí? Algunos vasitos sanguíneos que le van a ayudar a nutrirse a todas estas células, pero también abrirles una vía de escape de aquí para poderse diseminar a otros tejidos. Entonces, infiltran el tejido donde surgieron y también les interesa buscar nuevos territorios para irse a colonizar también. Bien, estas características entonces que se resumen en esta diapositiva, una tasa de replicación aumentada que nos lleva a una acumulación celular, un crecimiento infiltrativo, la presencia de angiogénesis, que es esa formación de vasos sanguíneos, invasión a tejidos adyacentes y diseminación a distancia, también son características de un tipo de neoplasia. Entonces, estos dos ejemplos que vimos, ambos se consideran neoplasias, pero no son del mismo tipo, ¿sí? Para nada, una es muy diferente, está localizada en el sitio donde se originó, está comprimiendo los tejidos, es decir, que no los infiltra, la otra los infiltra y se disemina a distancia, además de que promueve la angiogénesis para nutrirse más rápido y crecer de forma también más acelerada. Bien, entonces, obviamente, bueno, aquí se entiende, el caso de arriba es una neoplasia benigna, el caso de abajo es una neoplasia maligna. Vamos a ver bien en detalle ahorita cuáles son sus diferencias. Una neoplasia, entonces, se va a definir como un nuevo crecimiento o una nueva formación de tejido. Neo significa nuevo, plasis o plasmato significa formación. Otro término que utilizamos mucho es, por ejemplo, la oncología, que es la rama de la medicina que se dedica al estudio de estos tumores, porque, bueno, oncos proviene del... Bueno, oncos, el griego oncos significa tumor. Entonces, es la rama de la medicina que se dedica al estudio de los tumores. Una definición más completa de una neoplasia, más que decir que es una nueva formación de tejido, es esta que está aquí abajo. Es un trastorno genético del crecimiento celular. A fin de cuentas, la formación de la neoplasia se debe a alteraciones genéticas y este es activado por mutaciones que se van adquiriendo o se van a heredar y, pues, va a afectar a una célula única y a su progenie clonal. Es decir, que una neoplasia es una proliferación monoclonal. Eso es un dato muy importante para poder nosotros determinar qué sí y qué no es neoplasia. Ahorita vamos a explicar bien a detalle qué es eso de proliferación monoclonal. Bien, un tumor le vamos a llamar nosotros a la masa, a la masa que se forman las células neoplásicas. Entonces, hay algunas neoplasias malignas, por ejemplo, como las leucemias, que esas no nos forman un tumor. Están diseminadas en todo el cuerpo y, pues, no nos forman una masa como tal. La mayoría de las neoplasias que conocemos sí nos forman masas, sí nos forman tumores en los tejidos, que en la piel, que en el músculo, que en un órgano, una víscera, etcétera. Y, bueno, los tumores van a estar compuestos por dos tipos de tejidos. Tenemos el parénquima y el estroma. Este es para la mayoría de los tumores. No es algo que sea absolutamente estricto. ¿Por qué? Porque podemos tener tumores que están compuestos únicamente por estroma. Y es un estroma que va a ser neoplásico, benigno o maligno. En la mayoría de los tumores que tienen componente epitelial o parénquima, bueno, el estroma va a ser reactivo. Es decir, que no es neoplásico. Está compuesto por tejido conectivo, vasos sanguíneos y puede tener también en cantidad variable células inflamatorias. Entonces, cuando nosotros tenemos un tumor, este lo vamos a clasificar por el tipo de células neoplásicas que lo están formando. Si nos vamos a sentar en las células que son neoplásicas, es decir, que son monoclonales, y dependiendo de su origen o de su estirpe, es el nombre que va a recibir el tumor. Bien, ¿qué es eso de monoclonal y policlonal? Cuando nosotros tenemos en un tejido una proliferación de células en cualquiera de nuestros tejidos, en la piel, en el tejido conectivo, en el hueso, en la médula ósea, en el riñón, en el hígado, en todo eso, vamos a tener proliferación de múltiples familias de células. Y eso nos da un tejido que tiene características policlonales. O sea que todas las células ahí están replicándose a su ritmo y pues esas después se vuelven a replicar y a replicar y se nos van juntando distintas familias de células, por llamarles así. Si tuviera cada uno un apellido, bueno, aquí estaríamos viendo cuatro familias, por ejemplo, en este ejemplo. Por lo menos, perdón, en este ejemplo. Esto de aquí no se puede considerar una neoplasia, aunque nos forme una masa, porque hay situaciones en las que una proliferación de células policlonales nos puede dar un efecto de masa, eso no se va a considerar una neoplasia como tal. Para que una neoplasia sea verdaderamente neoplasia, entonces la proliferación debe ser monoclonal. Aquí estamos viendo nosotros un ejemplo de hiperplasia de la próstata. Entonces, la hiperplasia de la próstata la vamos a conocer bien cuando hablemos sobre el tracto genital masculino, pero se debe a una proliferación de las células epiteliales de la próstata, las células que revisten las glándulas prostáticas. Entonces, aquí podemos poner un ejemplo de la policlonalidad que mencionábamos en la imagen anterior. Cada una de estas células epiteliales va a provenir de una familia diferente. O sea, una célula distinta que está aquí en el epitelio basal de la próstata le dio origen y pues es así como podemos tener múltiples familias aquí entremezcladas. Esto, por lo tanto, no se considera una neoplasia. Si ustedes han tenido familiares, que el tío, el abuelo o incluso el papá, porque esto es bien común, la hiperplasia próstata, que le diagnosticaron hiperplasia prostática, eso no es una neoplasia. Le pueden decir que tiene un tumor en la próstata a lo mejor, aunque eso también está mal dicho por nuestra parte, porque usualmente reservamos el término tumor para lo que sí son neoplasias, pero como esto causa crecimiento en la próstata, a veces alguien le puede llamar, algún médico le puede decir que tiene un tumor en la próstata, y bueno, no estaría del todo errado porque se forma una masa ahí, pero no es neoplásico como tal. Por lo tanto, no se va a comportar como una neoplasia. ¿Qué es entonces monoclonal? Cuando nosotros tenemos en un tejido múltiples familias de células, pero una de ellas es una sola célula, es la que pierde el control sobre el ciclo celular y empieza a proliferar de forma acelerada, y se nos acumulan células que todas están emparentadas con la célula esta original, eso sí es una proliferación monoclonal. No hay que confundirse aquí, porque cuando veamos sobre todo neoplasias malignas, vamos a ver que tienen heterogeneidad. Todas las células estas que vemos aquí son hijas, o tienen como ancestro a esta célula que dio origen a todo, pero estas de aquí ya no son iguales entre sí. Algunas pueden tener ciertas características que las hacen más aptas para sobrevivir en algún medio, o más aptas para invadir, o más aptas para estimular angiogénesis, etc. Porque cada una va ganando mutaciones a su ritmo, pero si nos vamos siguiendo el árbol genealógico de todas, vamos a tener una convergencia en esta célula inicial. Eso es a lo que se refiere la monoclonalidad, que todas tienen como ancestro a una sola célula. Y bueno, eso es lo que vemos entonces en las neoplasias, tanto malignas como benignas. Aquí estamos viendo un ejemplo de un cáncer invasor de la mama, y entonces todas estas celulitas que vemos aquí, que están formando estas estructuras ductales, todas ahora sí pertenecen a la misma familia. Es decir, que todas tienen como ancestro a una sola célula que originó toda esta neoplasia. ¿Sí? Están emparentadas entre sí. No todas van a ser iguales, por eso algunas nos forman ductos, otras de repente están formando, están aquí sueltas en la estroma, invadiendo, algunas están invadiendo vasos sanguíneos y demás, porque tienen características diferentes, pero todas están emparentadas. Bien, ¿cómo se determina esto? ¿Cómo se sabe que las células de una neoplasia están emparentadas o que son monoclonales? Hay diferentes modelos experimentales, este es uno de ellos, con el cual se pudo determinar que las células de una neoplasia son monoclonales. Entonces, es un ensayo que se hizo en leiomiomas. Los leiomiomas son tumores benignos de músculo liso que son muy comunes en el útero. Sí, es muy común encontrarlos sobre todo en el útero, pero pueden surgir en donde sea que haya músculo liso. Entonces, ¿cómo se determinó esto de la monoclonalidad en los leiomiomas? Buscando el alelo que tenían de esta enzima, cada una de las células neoplásicas. La enzima, esta es la glucosa 6-fosfato-deshidrogenasa, es una célula, perdón, es una enzima que participa en la respiración celular. Entonces, todas nuestras células tienen esta enzima. Pero esta enzima se codifica... Bueno, nosotros tenemos... Todas las células tienen dos alelos del gen que codifica esta enzima. Uno nos lo dio nuestra mamá, otro nos lo dio nuestro papá. Entonces, las células van a hacer inactivación espontánea. Ya sabemos que durante la embriogénesis y el crecimiento puede haber inactivación al azar de alguno de los dos alelos que tenemos de un solo gen. Eso nos da a veces protección o a veces más vulnerabilidad ante las enfermedades genéticas. Lo vimos en ese tema de alteraciones genéticas. Entonces, en el músculo liso ya adulto vamos a tener células que tienen un solo alelo, el tipo A, y otras células que tienen el tipo B. Pero cuando ya vemos la pared uterina, pues encontramos un mosaico, ¿verdad? Hay células con el alelo A y células con el alelo B. Por eso vemos aquí células verdes y células amarillas. ¿Cómo se determinó entonces que una neoplasia es monoclonal? Se tomaron células de un leiomioma, o sea, se extirpó un leiomioma, se tomaron células de ahí y se determinó el tipo de alelo que tenían esas células. Si fuera una proliferación policlonal, es decir, que muchas células del músculo liso de repente perdían el control y empezaban a crecer rápido para formarnos una masa, esto veríamos aquí en estos nodulitos una mezcla de alelos del tipo A y del tipo B. Sin embargo, lo que se descubrió fue que o tenían el alelo A o tenían el alelo B, pero no los dos. Quiere decir, bueno, esto solamente se lograría si el... Perdón, me está distrayendo algo aquí del OBS. Creo que se está cayendo mi transmisión en YouTube. Los alumnos de MIT sí me pueden ver bien, ¿no? Sí, todo bien. Sí, profe. Bueno, si no se resuelve esto de YouTube, de todos modos se puede subir el video grabado ahí. Bien, entonces se determinó que las células de un solo leiomioma tenían un solo alelo. Vuela, vuelve. Así es como se pudo determinar que eran monoclonales. Este, porque la única forma de tener esto es que todas provinieran de una sola célula original. Sí, si fueran producto de dos o más células de esta masa, bueno, tendríamos una mezcla de alelos ahí. Bien, entonces vamos a tener, cuando ya hablamos de neoplasias, vamos a tener neoplasias benignas y neoplasias malignas y estas van a tener diferencias entre sí. O sea, cuando ya tenemos una proliferación monoclonal, no todas van a ser iguales. Las neoplasias benignas, por ejemplo, en cuanto al crecimiento, se caracterizan porque usualmente se quedan en su lugar de origen y esto las hace susceptibles a resección quirúrgica, es decir, que se pueden extirpar. Este, déjenme ver, sí. Quitando la transmisión y volviéndola a iniciar. A ver si alcanzo a reconectarme. Bueno, vamos a ver si... Creo que ahí está, otra vez ya. Ya recuperamos el YouTube. Este, bueno, para los que vean esto ahorita en YouTube, hubo un problema aquí con la emisión, pero ya parece que quedó otra vez corregido. Entonces, el crecimiento, bueno, eso las caracteriza a las neoplasias benignas, son usualmente localizadas en su sitio de origen y eso hace que se puedan extirpar más fácilmente. En cuanto a su comportamiento, este, se puede predecir con muy buena... Vamos, de forma confiable que el paciente sobrevive a estas neoplasias en la mayoría de las ocasiones. Es decir, que estas no tienen un potencial para matar al paciente. Eso es lo que las va también a caracterizar como benignas. Aunque, en algunas ocasiones, las neoplasias benignas pueden tener crecimiento en sitios susceptibles que va a hacer que tengan mayor riesgo para el paciente. Sí, por ejemplo, cuando surgen en el sistema nervioso central o, por ejemplo, en la neoplasia intracardíaca, como un myxoma, eso, aunque es algo benigno, puede tener consecuencias en ocasiones fatales. Pero no es lo común en las neoplasias benignas. Y, bueno, en cuanto a su nomenclatura, ¿cómo las vamos a llamar? Esta es muy sencilla. Usualmente la vamos a agregar al sufijo oma al nombre del tipo celular de origen. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos una neoplasia que está formada por tejido glandular, bueno, esto la vamos a llamar adenoma. Si tiene papilas, va a ser un papiloma. Si es una neoplasia quística, se puede llamar cisto adenoma, dependiendo de dónde surgió. Pólipos, fibromas, escondromas, etcétera. ¿Sí? Pólipo, bueno, ese no tiene el sufijo oma, pero aquí también no vamos a ahorita entrar mucho en detalle a esto, porque los pólipos, dependiendo de dónde surjan, pueden considerarse benignos o pueden considerarse premalignos. Pero, en general, se fijan, el sufijo oma. ¿Sí? Aunque hay algunas excepciones, ahorita lo vamos a ver. Esto, por ejemplo, es una adenoma, es una neoplasia que está formada por tejido glandular, un papiloma, una neoplasia que está formada por papilas revestidas por epitelio, ¿sí? Todas estas serían las predicciones papilares de esta neoplasia. Esto es un cisto de enoma, es una neoplasia quística que está revestida por un epitelio cilíndrico simple, pues este lo lo encontramos, se puede encontrar en muchos sitios, pero aquí este está localizado en ovario. Un leiomioma, que es una neoplasia benigna del músculo liso. Un condroma, que es una neoplasia benigna del cartílago. Si se fijan aquí, se nota también el crecimiento que les había mencionado que es compresivo. El borde de la neoplasia es este y está redondito y está empujando más bien al tejido, lo está comprimiendo en vez de invadirlo. En cuanto a las neoplasias malignas, déjenme corregir aquí este error de dedo de una vez, las neoplasias malignas para que ya les quede claro desde ahorita es a lo que vamos a nosotros a llamar cáncer. Neoplasia maligna y cáncer son sinónimos. Cáncer nada más hacia secas, no carcinoma. Porque carcinoma es un tipo de cáncer ya específico. En cuanto a su crecimiento, para ver las diferencias entre un tipo de neoplasia y otro, bueno, estas pueden invadir el tejido donde se desarrollan, es decir, invaden localmente, pueden invadir y destruir tejidos adyacentes y también se pueden diseminar a distancia causando lo que se llama metástasis. En cuanto al comportamiento de las neoplasias malignas, bueno, estas, algunas, y no todas, pero algunas tienen el potencial de matar al huésped y esto es lo que las va a definir prácticamente el comportamiento, es lo que define una neoplasia para diferenciarla entre benigna y maligna. Aquí, bueno, en estas, la detección temprana mejora obviamente el pronóstico, cuando se detectan de forma tardía, ya usualmente están invadiendo o hicieron metástasis y el pronóstico es peor para el paciente y bueno, algunos tumores malignos son resecables en etapas tempranas, no todos, depende de dónde surjan. Y bueno, su nomenclatura de forma colectiva se conocen como cáncer, es lo que les decía, o sea, todas las neoplasias malignas las echamos en una sola bolsa y decimos esto es el cáncer, pero después podemos irlas separando dependiendo de su célula de origen o de la estirpe celular a la que pertenecen. Cuando son de origen epitelial les vamos a llamar carcinomas, origen mesenquimal les vamos a llamar sarcomas, las de origen hematolinfoide se van a llamar leucemias o linfomas dependiendo de sus características, las de origen melanocítico melanomas, las de origen glial gliomas, las de células germinales, bueno, esas pueden tener muchos nombres y aquí ya no hay una regla en específico, entonces un ejemplo es el seminoma del testículo o el disgerminoma del ovario, las de células inmaduras o embrionarias también no tienen un solo nombre, usualmente son las que vamos a llamar con este sufijo blastoma pero hay algunas otras que no tienen este nombre, entonces el nefroblastoma por ejemplo es un caso de estos tumores de células inmaduras. Si se fijan aquí la nomenclatura es muy variada y puede haber confusión por ejemplo con el melanoma o linfoma el glioma seminoma que dijimos pues no que ese sufijo es para lo benigno si en general para no bueno yo supongo porque estos nombres tienen ya mucho tiempo para no caer ya en confusión tratando de aclarar mejor es decir sabes que pues tú ya sabes que si es melanoma pues es maligno si en algunos algunos patólogos todavía de los que los que yo tuve como maestros llegaban a utilizar el término melanoma maligno porque eso se utilizó por mucho tiempo para aclarar que era algo maligno pero ahorita ya se sabe que el melanoma siempre es maligno que el linfoma siempre es maligno entonces ya nada más se pone así el nombre no quiere decir que si ustedes ven en un reporte de patología de ustedes o de algún familiar una neoplasia que tiene ese sufijo oma deban de dudar y decir ay a lo mejor es maligno no si son contados los casos en los que ese sufijo oma se aplica a algo maligno en todo lo demás va a ser algo benigno bien entonces pues estos tipos de neoplasias van a tener aspectos muy diferentes y eso nos ayuda a identificarlos por su morfología por ejemplo este es un carcinoma epidermoide que aunque aquí no vemos el órgano residual que sería pues la piel probablemente aunque puede ser también un área de metaplasia en la vía respiratoria o el esófago no sé todos se ven muy parecidos pues se puede identificar o por lo menos yo puedo identificar que es un carcinoma epidermoide por la morfología de sus células son células grandes que tienen aspecto de escama tienen aspecto de escama y tienen desmosomas entre ellas si están acomodadas también como si fueran piezas de rompecabezas tienen forma poligonal y eso lo hacen las células escamosas entonces así es como puedo identificarlas además de que hay zonas de queratinización si se fijan nosotros ya tenemos un acervo de características morfológicas que nos ayudan a identificar neoplasias esto por ejemplo es un adenocarcinoma ¿por qué? porque están formando glándulas en el tumor benigno que forma glándulas dijimos que es adenoma si ya es maligno pues le ponemos carcinoma entonces adenocarcinoma y este pues es un adenocarcinoma de próstata por la característica también que tienen sus células ¿sí? esto de aquí es un linfoma aquí bueno ya empezamos a perder este características que son muy distintivas de hecho los linfomas son muchas veces diagnósticos diferenciales por morfología porque no tienen una característica bien así única vamos que los puede identificar en su morfología usualmente vemos células que tienen citoplasma escaso que no están cohesivas entre sí cohesividad me refiero a esto que están bien agarraditas formando estructuras glandulares o nidos grandes como estos estas no estas están sueltas entre sí tienen muchos cambios en su núcleo y demás pero bueno ya hay características también y sobre todo pues la clínica y el lugar donde están creciendo nos ayuda a identificarlos más o menos pero cuando no se puede echamos mano de otros recursos esta es una leucemia linfoma que está invadiendo la médula ósea aquí vemos trabéculas óseas y pues todas las células que están en el interior son células neoplásicas un melanoma que bueno estamos viendo nosotros aquí que está la epidermis entonces ya sabemos que es una neoplasia que está en la piel y esta neoplasia está formando los nódulos de células que tienen también pigmento si eso nos ayuda a identificarlo más otras características que veríamos más de cerca un glioma y un glioma es un tumor maligno del parénchima cerebral este caso es un glioblastoma que es un tumor de alto grado y pues aparte de la morfología de las células que tienen un aspecto fibrilar y demás este caso del glioblastoma se puede reconocer porque nos va a formar necrosis con un cierto patrón todo esto de aquí es un área de necrosis que tiene una distribución o una forma que le llamamos necrosis geográfica entonces es como si fuera una masa de tierra era un mapita y va a estar rodeada por células que están orientadas más o menos de forma paralela entre sí hay muchas células rodeándola esta formando lo que llamamos una pseudo empalizada en este caso entonces estamos en el cerebro vemos este tumor que tiene necrosis y así bueno lo podemos clasificar por su morfología aunque aquí ya en el caso del sistema nervioso central la clasificación es todavía mucho más compleja pero en términos generales la morfología nos ayuda mucho a la clasificación de las neoplasias malignas este es un tumor de células germinales es un seminoma y se caracteriza por ese porque las células bueno están con un citoplasma más o menos abundante está clarito tienen los bordes citoplasmáticos bien definidos y el núcleo tiene nucleolo ¿sí? un este se me fue el nombre un este es un tumor bueno ahorita me voy a acordar es un tumor del sistema nervioso central que tiene formación de estas estructuras como florecitas que se llaman rosetas ¿sí? este de aquí un ependimoma ahí está ya me acordé porque se llaman rosetas ependimarias estas entonces les digo dependiendo del órgano en el que estemos pues la morfología ya está descrita para la mayoría de los tumores nosotros los patólogos ahorita no estamos descubriendo el hilo negro ¿verdad? más bien estamos avanzando en cuanto a la clasificación molecular es donde sí se está descubriendo mucho este para ver de dónde se originan realmente estos estos tumores y para sobre todo este poder determinar su pronóstico uno de los campos donde se ha avanzado mucho en eso es este el de la neuropatología ¿sí? prácticamente todos los tumores del sistema nervioso central deben ya clasificarse por biología molecular no nada más por su morfología hay algunas categorías especiales de tumores que van a tener nomenclaturas un poco raras o inusuales dependiendo de las características del tumor por ejemplo el fibroadenoma es un tumor benigno de la mama en el cual el estroma es un tumor que le llamamos bifásico porque tiene dos componentes que están proliferando de forma pues irregular ¿sí? es el estroma y es el epitelio aunque ya se sabe que en lo que es neoplásico realmente es el estroma el epitelio únicamente crece acompañando a las formaciones estromales pero nos va a formar estructuras ductales ahí medio raras esto lo vamos a conocer cuando hablemos de patología mamaria viene el anoma pleomorfo que es un tumor benigno de la glándula salival y se llama así porque puede formar múltiples tipos de tejido tanto epitelial como mesenquimal y mesenquimal bueno de diversos tipos cartílago tejido conectivo tejido mixoide etcétera el teratoma que es un tumor de células germinales pero este tiene células que provienen de los tres estratos germinativos acuérdense el endodermo el mesodermo y el ectodermo entonces en estos tumores se pueden ver todos los tipos de tejidos que integran a un organismo este completo y pueden ser maduros o inmaduros entonces podemos tener epitelio podemos tener estroma podemos tener tejido neural etcétera tumores que ya son combinados en cuanto a varios componentes malignos como el carcinosarcoma por ejemplo es un carcinoma que también está mezclado con un sarcoma es decir un carcinoma en el cual también el componente estromal es maligno son tumores muy raros que no se sabe bien su origen todavía se cree que el componente epitelial puede tener una transformación hacia componente mesenquimal y empezar a proliferar también pero todavía no estamos bien seguritos de esto los tumores de colisión también son otro tipo de tumores especiales en los cuales en un mismo órgano puede surgir pueden surgir dos tumores de forma casi sincrónica pero que son de estirpe diferente por ejemplo hay un caso reciente que tuvimos ahí en el hospital fue de un tumor renal que por aquí estaba más o menos un tumor así localizado pero aparte en el sistema piel localicial se veía crecimiento de una masa diferente y así como siguiendo el trayecto de los sureteres este tumor pues es un tumor de colisión este de aquí arriba es un tipo de tumor renal que se llama carcinoma bueno no cabe todo completo carcinoma de células renales de células claras y este de acá abajo es un carcinoma urotelial es decir que viene del urotelio son casos raros pero se pueden presentar ¿por qué? bueno no se sabe usualmente esto se se tiende a asociar a la presencia de susceptibilidad genética por parte de la persona para desarrollar dos cánceres al mismo tiempo pero se pueden encontrar sí tumores de este tipo no nada más en riñón en otros órganos también los amartomas que esos antes se creía que no eran neoplásicos ya ahorita se sabe que si son neoplasias verdaderas estos están formados por una mezcla de todos los componentes tisulares en un órgano entonces podemos encontrar epitelio tejido conectivo por ejemplo un amartoma pulmonar puede contener epitelio de los alveolos epitelio respiratorio cartílago proveniente de los de los anillos cartilaginosos de los bronquios músculo liso tejido incluso adiposo etcétera pero se sabe ya que los amartomas están realmente son proliferaciones neoplásicas de la estroma y el epitelio el tejido epitelial que vamos a ver ahí mezclado pues nada más está acompañando a esa estroma o los coristomas que estos si no son neoplásicos los coristomas es a lo que le llamamos también heterotopias es donde encontramos un tejido en un sitio anómalo donde no debe estar esto se da por errores usualmente en la embriogénesis cuando se están formando los órganos ya saben que la mayoría de los órganos se forman en un lugar y después se desplazan a su sitio definitivo algunos rotan como el tubo digestivo etcétera entonces durante estos traslados de de órganos en el embrión puede crear un remanente atrapado de un órgano y empezar a crecer en un sitio anómalo entonces podemos encontrar mucosa del páncreas o tejido pancrático perdón por ejemplo en el esófago en el estómago en el intestino delgado y a eso le vamos a llamar un coristoma o heterotopio bien el cáncer bueno es una enfermedad que tiene diseminación mundial si la epidemiología es muy variada porque bueno hay múltiples factores que influyen en la distribución del cáncer y en la afectación a cierto tipo de población en el estas son estadísticas de 2019 estas son las la incidencia estimada de cáncer por sitio y por sexo entonces si se fijan pues son muy variables entre un sexo y otro y también por sus localizaciones por ejemplo hay cánceres que comparten una estadística muy similar como el melanoma si afecta casi igual a ambos sexos otros que tienen una disparidad muy marcada como el cáncer de mama si que es mucho más común en las mujeres etcétera y pues también no todos los cánceres tienen el mismo índice de letalidad si o de mortalidad este es un estimado también de 2019 de las muertes por cáncer entonces podemos ver que en hombres por ejemplo una de las principales causas de muerte es el cáncer de pulmón este el cáncer donde está este de próstata también en las mujeres pues el cáncer de pulmón también o el cáncer de mama entre otros si dijimos que el cáncer tiene una etiología multifactorial entonces van a influir factores genéticos geográficos culturales y pues también la edad y sexo de la persona estos van de la mano usualmente los geográficos y los culturales porque usualmente nuestra geografía donde nosotros vivimos determina una gran parte de nuestros factores culturales si que comemos a qué tipo de sustancias estamos expuestos en nuestro medio ambiente que ciertos pigmentos ciertas sustancias que se utilizan en la ropa en las casas etcétera entonces estos van muy de la mano y esto todo esto esta mezcla de factores hace que el cáncer tenga una distribución muy variada en todo el mundo por ejemplo aquí estamos viendo una la tasa de incidencia en hombres ¿sí? de diferentes tipos de cáncer entonces por ejemplo vemos que aquí en América el principal cáncer en hombres es el de próstata en una gran parte de África también pero si nos vamos hacia Asia bueno ahí predomina más el cáncer de pulmón y de bronquios en Europa el norte sigue predominando el de próstata en la India es más común el de cavidad oral ¿sí? en este en Japón y en Arabia Saudita más el de colon y recto etcétera ¿sí? y esto pues tiene que ver mucho también con las costumbres que hay en cada uno de estos países si nosotros vemos un solo tipo de cáncer nos enfocamos en uno solo también vamos a ver que tiene distribución muy variada por ejemplo esta es una representación de la distribución del cáncer de mama entonces podemos ver cómo en los países más desarrollados es donde hay mayor incidencia en los menos desarrollados bueno no tanta o bueno en menos desarrollados entre comillas porque aquí está también China pero tiene una incidencia mucho menor entonces aquí nos habla de que en los países estos más desarrollados debe haber algo que está que hace que la población tenga mayor susceptibilidad no necesariamente que todos estén emparentados o que compartan la misma carga genética ahí también entran los factores culturales bien ¿de dónde surge el cáncer? si vamos a hablar un poquito sobre las bases moleculares para nosotros tener un tumor que se nos forme un tumor en un tejido debe haber un daño genético en las células que van a formar ese tumor ese daño genético no debe ser letal porque si es un daño letal bueno la célula se va a morir y no se forma nada si entonces debe ser un daño genético no letal pero que sea un daño permanente es decir una mutación acuérdense que esa es la definición de mutación un cambio permanente en el genoma de la célula las mutaciones entonces que va a ir acumulando esta célula van a tener un efecto en la reparación bueno más bien aquí debe haber también mutaciones que afecten los sistemas de control para reparar el genoma si hay genes en la célula que producen proteínas que van a reparar el genoma entonces estos son los primeros que se dañan usualmente después se van a empezar a perder se van a seguir acumulando mutaciones una vez que ya no hay mecanismos para reparar el genoma es más fácil que una célula acumule mutaciones esto va a llevar para que se dé una pérdida del control del ciclo celular y finalmente se nos empieza una expansión clonal una célula ya se nos sale completamente de control y empieza a proliferar y sus células hijas como tienen las mismas mutaciones proliferan también de forma acelerada y empieza a predominar esa familia de células dándonos una expansión clonal por lo tanto una neoplasia bueno las células cancerosas son muy variadas entre sí hay muchísimos tipos de cáncer entre todos los que vimos carcinomas sarcomas linfomas etcétera pero tienen algunas características en común por ejemplo en las últimas décadas se han descubierto varios cientos de genes mutantes que van a estar constantemente apareciendo en diversos tipos de cáncer bien y bueno aparentemente hay ocho características fundamentales que se van a mostrar en las células cancerosas y a estos les llamamos los hallmarks hallmarks of cancer o las características distintivas del cáncer ¿cuáles son? son estas de aquí las células cancerosas evaden este la los los al control del crecimiento mediante supresores o sea algunas células van a poder recibir un estímulo externo para que detengan su replicación y esto pues lo evaden las células cancerosas es decir que se pierde sobre ellas el control para limitar su replicación adquieren una capacidad replicativa ilimitada esto no lo tienen nuestras células ahorita vamos a ver por qué aquí influye una enzima que se llama telomerasa entonces nuestras células tienen un límite de replicaciones las células cancerosas no se pueden seguir replicando y replicando y replicando constantemente van a a veces estimular la respuesta inflamatoria a las células cancerosas para qué para utilizarla si las mismas citocinas que producen las células inflamatorias algunos tipos de cáncer las pues van a verse beneficiados por estas entonces inducen una reacción inflamatoria y cuando llegan las células inflamatorias y empiezan a liberar citocinas estas células cancerosas van a aprovechar eso para crecer más diseminarse van a activar características que les permiten invadir y hacer metástasis cuando una célula neoplástica maligna si una célula cancerosa recién se forma bueno tiene muy pocas características pero con el tiempo va evolucionando y va adquiriendo más características en forma de mutaciones que le permiten pues que sea más rápido invadir más fácilmente los tejidos por ejemplo producir proteasas que rompen en la matriz extracelular invadir los vasos sanguíneos o los vasos linfáticos y diseminarse por ahí entonces todo eso lo va adquiriendo la célula las células cancerosas también tienen inestabilidad genómica si eso está comprobado porque carecen de los mecanismos para reparar su genoma de forma adecuada entonces pues van a ir ganando con el tiempo más mutaciones y esto va potenciando todos los cambios que ya vimos que pueden ir adquiriendo las células se resisten a la muerte celular o tienen resistencia a la muerte celular sobre todo por apoptosis si es muy difícil inducirles la apoptosis a las células cancerosas porque tienen muchos medios para bloquearla si ahorita nos vamos a explicar inducen la angiogénesis para que pues con dos fines primero para nutrirse más entre más vasos sanguíneos haya más oxígeno y nutrientes disponibles pero también para poderse diseminar por esa vía si las células cancerosas pueden invadir la luz de los vasos sanguíneos formarnos un trombo como los que vimos ayer pero este sería un trombo tumoral que es decir que tiene células tumorales ahí mezcladas y después si se nos desprende un pedacito de ese trombo y se forma un émbolo ese émbolo se va a atorar en otra parte de la circulación y ahí van a empezar a crecer células cancerosas así no nos siembras en diferentes órganos tienen un metabolismo energético alterado o desregulado las células cancerosas tienden a utilizar muchas veces formas alternativas del metabolismo que no utilizan normalmente nuestras células todas nuestras células utilizan preferentemente el metabolismo aerobio que necesitan oxígeno y glucosa para formar ATP las células cancerosas han desarrollado formas de aprovechar otras vías alternas del metabolismo como el metabolismo aerobio y la gluconeogénesis es decir producir glucosa a partir de otros de otras moléculas precursoras ¿por qué? porque con los mecanismos de desecho de estas vías metabólicas los cuales normalmente serían perjudiciales para nuestras células normales estas células cancerosas han aprendido a aprovecharlos para aumentar su tasa de proliferación tienen una un estímulo de crecimiento mantenido es decir si nosotros tenemos células que dependen de un factor de crecimiento por ejemplo cuando ese factor de crecimiento no está esas células no van a crecer pero las células cancerosas han desarrollado la capacidad de estarse auto estimulando ellos mismos pueden producir un factor de crecimiento que después aprovechan para estar estimulando el ciclo celular y la proliferación o simplemente pierden la necesidad de ese factor de crecimiento ya no lo necesitan y están constantemente activando ciclo celular y finalmente la última característica del cáncer sería que las células evaden la destrucción por el sistema inmune nuestro sistema inmune ha desarrollado mecanismos para detectar células cancerosas o células no deseadas y destruirlas valiéndose principalmente de las células natural killer y de los linfocitos T citotóxicos entonces las células cancerosas tienen mecanismos para evadir la detección por estas células y así evitar la muerte celular entonces aquí tenemos resumido este es un diagrama que está ahí en el libro de Robbins cómo se va a formar una neoplasia tenemos una célula normal van a presentarse mutaciones iniciales que nos van a dar como resultado una célula iniciada o precursora con el tiempo se van a ir acumulando más mutaciones hasta tener una célula ya premaligna o iniciadora de cáncer y con un par de mutaciones adicionales bueno van a empezar a surgir ya nuevas clonas dentro de la masa de estas células pero que todas provienen de esta célula original si entonces esto es donde sigue evolucionando el tumor para volverse más agresivo aumenta su heterogeneidad puede invadir más fácil puede diseminarse etcétera ¿por qué se van a dar estas mutaciones? estas no se dan nada más porque sí o sea que de repente se ve el genoma viendo una célula y al día siguiente ya muto tiene que haber algo que cause esta mutación en 1775 este doctor inglés Percival Pot descubrió la asociación entre el cáncer de escroto y la ceniza de chimenea o el hollín que le llaman ese polvo muy finito de carbón y pues esto lo convirtió a esta ceniza de chimenea en el primer carcinógeno descrito ya en pues registrado de forma escrita Percival Pot vivía en Londres y en el tiempo en el que él vivía ahí él era cirujano había muchos casos de cáncer de escroto pero en un tipo en particular de la población era entre los limpiadores de chimeneas los hombres que se dedicaban a hacer la limpieza de chimeneas de esas chimeneas grandes industriales en las cuales se tenían que meter y pues estarla cepillando por dentro entonces este ellos pues quedaban nuevamente bañados completamente en ceniza y como eran jornadas muy largas en las que estaban únicamente llegaban a su casa comían se quitaban el uniforme con el que habían estado trabajando y a dormir y el día siguiente otra vez a seguirle entonces por las jornadas y también porque no había una cultura muy arraigada de la higiene personal ellos duraban mucho tiempo con ropa sobre todo ropa interior este que estaba pues con contaminada con polvo este de ceniza entonces él vio que había una alta incidencia de cáncer de escoto en este tipo de población en estos hombres que hizo bueno diseñó un experimento en el cual separó a un grupo grande de hombres limpiados de chimeneas en dos a un grupo lo dejó pues normal que siguiera haciendo su trabajo como lo hacía siempre y a otro les les inculcó eso lo del aseo personal o sea tenían que estarse bañando con regularidad y sobre todo cambiándose la ropa interior y se vio que entre los que se expusieron ya menos de forma prolongada a este polvo de ceniza bajo la incidencia entonces él no supo bien que fue pero dijo algo en este polvito de ceniza está causando más cáncer de escroto entonces si bajamos la exposición va a bajar la incidencia y fue tal cual lo que pasó entonces este tipo de sustancias como el login o polvo de ceniza y otras se les conoce como carcinógenos son agentes que causan daño al ADN al ARN y a las proteínas celulares y estos van a actuar en dos etapas en una fase de iniciación y una fase de promoción iniciación es cuando la célula va a adquirir su primera mutación permanente y promociones cuando se van agregando mutaciones que van a hacer que la célula se convierta tarde o temprano en la célula cancerosa existen tres tipos de agentes carcinógenos los carcinógenos químicos los físicos y los biológicos que usualmente son virus pero también ya hay algunas bacterias incluso hongos que pueden causar o estar relacionados con la carcinogénesis bien aquí estamos viendo estas son una tabla y un diagrama que está en el libro de Robbins en la tablita vemos algunos de los principales carcinógenos químicos agentes alquilantes hidrocarburos aminas agentes naturales de plantas o de microbios y otros y como actúan estos bueno aquí lo estamos viendo en la fase de iniciación y la fase de promoción en la fase de iniciación el carcinógeno químico va a entrar a nuestro sistema entonces algunos van a tener acción directa es decir que entran a nuestro organismo y directamente van a la célula diana y le dañan el genoma sin intermediarios otros van a necesitar formar compuestos dentro de nuestras células o dentro de nuestro pues en nuestro tejido o como tal dentro de la célula con proteínas del citoplasma y ya esos compuestos van ahora si unirse al ADN y causar un daño al ADN tenemos mecanismos de protección cuando nosotros nos exponemos a un carcinógeno este se puede detoxificar o lo podemos eliminar por vía renal o por vía hepática tanto a los carcinógenos de acción directa como a los que necesitan un intermediario se pueden eliminar pero cuando esa eliminación no es suficiente bueno ahora si pueden ejercer su acción unirse al ADN y causar ruptura o alteraciones en el ADN entonces aquí no se ha perdido todo porque nuestras células tienen mecanismos de revisión y reparación del ADN entonces entran en función esos mecanismos si se logra reparar el ADN la célula regresa a la normalidad si no la célula se puede enviar a apoptosis entonces hay muchas formas de prevenir la carcinogénesis y si no el cáncer sería mucho más abundante de lo que es ahorita pero eventualmente cuando nosotros nos seguimos exponiendo a un carcinógeno vamos a tener células que ya muestran una lesión del genoma que es permanente entonces ya están mutadas y estas las vamos a conocer como células iniciadas ya tienen mutaciones que nos van a hacer más más proclives a desarrollar nuevas mutaciones y a convertirse en células malignas que es lo que va a seguir después se van a estar agregando mutaciones que van a alterar la proliferación celular van a alterar también la diferenciación celular hasta tener una célula preneoplástica que ya tiene suficientes características como para convertirse en una célula cancerosa cuando se agregan mutaciones que hacen que se pierda completamente el control del ciclo celular bueno esta célula ya se vuelve una célula se convierte en una célula maligna y pues va a ser una célula neoplástica ya que va a empezar a dar origen a múltiples copias de ella y todas van a estar emparentadas con la misma por eso va a ser una neoplasia bien los carcinógenos físicos estos actúan de forma similar a los químicos en cuanto que tienen pasos de iniciación y de progresión pero estos van a interactuar directamente con el ADN si no tienen intermediarios entonces cuáles son estos bueno los rayos UV que eso nos afectan principalmente a la piel y por eso nuestra piel tiene pigmento melánico para protegerse y las radiaciones ionizantes como rayos X y rayos gamma que pertenecen a las radiaciones electromagnéticas o la exposición a partículas alfa, beta protones o neutrones y cuando cuando hablamos de energía nuclear y los carcinógenos biológicos esos tenemos varios tipos por ejemplo hay ahorita virus oncogénicos que se conoce muy bien como actúan y como están relacionados con el cáncer el más este uno de los más estudiados pues ya desde hace mucho tiempo es el virus del papilomomano pero está también el virus del Epstein-Barr el virus del hepatitis B o C el virus del HIV etc y bacterias también hay algunas bacterias no son tantas pero algunas que nos pueden formar o estar asociadas más bien a la carcinogénesis como el helicobacter pylori que está asociado al cáncer de estómago actúan de formas muy distintas entre sí ya los los este los carcinógenos biológicos dependiendo depende de la naturaleza del agente infeccioso aquí estamos viendo el ejemplo del virus del papiloma humano un grupo pequeño de virus de de tipos del virus del papiloma humano de serotipos del papiloma humano este tienen la capacidad de inducir cáncer o tienen un mayor riesgo de inducir cáncer en donde infecten lo más estudiado pues es en el cervix uterino entonces los virus que les llamamos de alto riesgo van a producir estas dos proteínas la E6 y la E7 que tienen este tienen varios efectos dentro de la célula por ejemplo la E6 inhibe a P53 que es un mecanismo de reparación del ADN y también promueve a esta proteína TERT que puede ayudar a que se exprese la telomerasa en las células dándoles una capacidad replicativa aumentada o ilimitada la proteína E7 bueno inhibe a P21 este P21 cuando está inhibido como consecuencia va a causar un incremento en la expresión de esta sinasa dependiente de ciclina y de ciclina D esto va a bloquear al gen ARB que el gen ARB bueno se encarga de controlar el ciclo celular y también puede directamente la proteína E7 bloquear este mismo gen entonces si tenemos bloqueados estos mecanismos de revisión del ADN y de control del ciclo celular una célula infectada por virus del papiloma humano puede proliferar más fácil dándonos un cáncer en el cervix uterino o en cualquier otro epitelio donde infecte este virus bien estas mutaciones que van a causar los carcinógenos no van a ser mutaciones al azar si o sea no va a caer en cualquier parte del ADN y ya con que mute ya se nos va a hacer una célula cancerosa acuérdense que hay regiones del ADN que no son codificantes hay genes que codifican para otro tipo de enzimas o proteínas que no necesariamente están relacionadas con el ciclo celular entonces esto no nos causaría una neoplasia ni mucho menos una neoplasia maligna para que se nos forme una neoplasia maligna las mutaciones tienen que afectar estos cuatro sitios fundamentales donde se codifican los protooncogenes donde se codifican los genes supresores de tumor donde se codifican los genes que reparan el ADN y donde se codifican los genes que controlan la apoptosis cuando se empiezan a dañar estos cuatro sitios esenciales es cuando una célula se va convirtiendo más y más o acercándose más a convertirse en una célula neoplásica maligna bien vamos a definir rápidamente estos sitios donde van a presentarse las mutaciones críticas para el desarrollo del cáncer primero que son los oncogenes los oncogenes aquí ojo con el juego de palabras ya no estoy diciendo protooncogenes sino oncogenes como tal los oncogenes son genes mutantes yo espero no tener ningún oncogen y espero que nadie de ustedes tenga oncogenes todos tenemos protooncogenes los protooncogenes son los genes salvajes o silvestres que les llaman los genetistas es decir el gen normalito estos genes normalmente estimulan el ciclo celular cuando una célula necesita replicarse se activa un protooncogen para decirle a la célula replicante pero cuando un protooncogen muta hacia un oncogen este gen está mandando y mandando y mandando señales a la célula para que se entre en un ciclo de replicación entonces estos son genes ya mutantes que van a causar un crecimiento celular excesivo incluso cuando no haya factores de crecimiento o señales promotoras del crecimiento y son producto de la mutación de un protooncogen entonces el protooncogen va a mutar hacia oncogen y el oncogen va a producir oncoproteínas que estimulan el ciclo celular van a codificar para distintos tipos de proteínas los oncogenes pueden formar factores de crecimiento pueden formar receptores de factores de crecimiento transductores de señales factores de transcripción que van a interactuar con el ADN o algún componente del ciclo celular y pues con esto hace que la célula progrese en el ciclo celular hay muchos tipos de protooncogenes y de oncogenes ya descritos este aquí estamos viendo por ejemplo los que codifican para factores de crecimiento o para receptores de factores de crecimiento cuál es su protooncogen asociado y qué tipo de activación tienen en la génesis tumoral por ejemplo en los astrocitomas bueno en el vamos a ver no este en los astrocitomas está ellos necesitan el factor de crecimiento transformante alfa entonces el protooncogen es este TGFA y en la mutación que nos da astrocitomas habría una sobreexpresión de este gen en el anocarcinoma de pulmón estos necesitan un receptor que pertenece a la familia de receptores de crecimiento epitelial y pues el gen preciso es este el protooncogen el RBV1 y aquí va a estar mutante causándonos una sobreexpresión también de este receptor etc así hay muchos tipos de oncogenes relacionados a distintos tipos de cáncer vamos a ver un ejemplo en particular del oncogen RAS este gen es muy importante para la prevención de tumores se ha visto que hasta un 20% más o menos de los tumores malignos en humanos tienen mutación de este gen y este tiene diversos bueno pertenece o está integrado por una familia de proteínas que funcionan como transductoras de señal que son la HRAS la KRAS y la NRAS y bueno lo que hacen estas proteínas es mandar una señal al núcleo en cascada para que se active la transcripción del ADN como le hacen están unidas a un receptor de factores de crecimiento en la membrana citoplasmática de la célula cuando llega un factor de crecimiento la proteína RAS se va a activar tiene una molécula de guanosindifosfato que se va a convertir en guanosindifosfato pasa a su forma activa va a mandar entonces la señal hacia otras proteínas por ejemplo la RAF la vía de las MAP o la PI3K que van a mandar señales al núcleo para que empiece a haber crecimiento de la célula en condiciones normales esto pasa llega un factor de crecimiento se activa RAS manda la señal al núcleo y que pasa cuando se activa RAS va a llegar una enzima que va a hidrolizar el guanosindifosfato para convertirlo en guanosindifosfato y hacer que RAS pase a su forma este inactiva nuevamente que sucede cuando la proteína RAS está mutada esta va a quedar en un estado activado por más tiempo si de forma prolongada y esto va a estar mandando más señales al núcleo para que pues la célula se replique los genes supresores de tumores son otro tipo de genes involucrados en la carcinogénesis estos como su nombre lo dice detienen la proliferación celular este es el gen normal el tipo de genes que espero que todos tengamos supresores de tumores el problema cuando mutan es que se inactivan y entonces ya no hay se pierde algún mecanismo para detener a la célula en el ciclo celular es lo que hacen estos genes detener el ciclo celular pueden inducir dos estados en la célula uno que se llama quiesencia y otro que se llama senesencia la quiesencia es un estado de detención transitorio del ciclo celular es si la célula se pone en pausa mientras se repara el ADN y ya puede ahora si avanzar otra vez y replicarse cuando se induce en estado de senesencia es porque el ADN de la célula no se pudo reparar entonces la célula se detiene permanentemente no va a replicarse ya y pues únicamente le queda terminar con ciclo de vida se puede a veces inducir la maduración de la célula para que ésta se diferencie y ya cumpla su función y ahora si termina su ciclo de vida y con eso no se transmiten las mutaciones que lleva en su genoma la mayoría de estos de estos genes supresores de tumor forman partes de redes reguladoras muy extensas que van a activarse ante la presencia de estrés celular que puede inducir alteraciones en el ADN como la isquemia por ejemplo es una forma de estrés celular que va a producir radicales libres en la célula y acuérdense que los radicales libres pueden fragmentar el ADN causando mutaciones entonces la isquemia es un estímulo que puede activar estos genes supresores de tumor pueden inducir esa diferenciación celular que les dije para que la célula madure y ya termine el ciclo de vida o pueden activar la apoptosis también para la célula destruirla si tiene mutaciones muy severas mejor se destruye la célula y así nos aseguramos que nunca se pueden transmitir esas mutaciones en esta tabla que viene en el libro de Robbins también vienen citados algunos de los principales genes supresores de tumor conocidos estos por ejemplo inhiben las vías de señalización que promueven las mitosis estos inhiben la progresión en el ciclo celular aquí tenemos por ejemplo el gen NF1 y NF2 que son bueno se manifiestan las neurofibromatosis tipo 1 y tipo 2 el gen NRB que se ve en el retinoblastoma P53 también entra por aquí y que es un gen pues de los más conocidos supresores tumorales es el famoso guardián del genoma y bueno este está codificado en el brazo corto del cromosoma 17 en el locus 13 y es muy importante también para la carcinogénesis se ha visto que hasta 50% de los tumores malignos en humanos tienen una mutación de P53 produce esta proteína con este nombre P53 el gen completo se llama TP53 y esta proteína tiene una función de factor de transcripción es decir que se puede unir al ADN lo puede ir leyendo y puede estar buscando errores se va a activar cuando hay eventos que dañan el ADN como la isquemia o hipoxia cuando hay telómeros cortos o cuando hay interacción con algún carcinógeno entonces va a revisar el ADN si el ADN está dañado va a inducir su reparación si no se puede reparar la proteína P53 puede mandar a la célula apoptosis puede inducir un estado de senescencia o puede hacer que se diferencie en la célula aquí vemos en este diagrama del libro de Robbins como actúa P53 en la célula de la izquierda que vemos toda ahí muy feliz y contenta porque su P53 si funciona se presenta un evento que daña el ADN por exposición a carcinógenos o hay un evento por ejemplo de hipoxia o isquemia que va a dañar el ADN y esto va a hacer que se active P53 el P53 se une al ADN empieza a revisarlo se van a activar mecanismos al mismo tiempo que van a parar el ciclo celular si es que la célula se estaba replicando y entonces van a pasar múltiples sucesos dependiendo de lo que ocurra en esta revisión del ADN si el ADN se puede reparar bueno la célula regresa al estado normal de homeostasis o va a poder avanzar en el ciclo celular para replicarse si la reparación falla la célula se puede mandar a apoptosis o se puede mandar a un estado de senescencia para que ya no se replique esta pueda madurar termina el ciclo de vida y se acabó ahí la mutación la célula de la derecha está triste porque bueno no funciona su P53 está mutado entonces no va a hacer sus actividades que le corresponden cuando se daña el ADN por cualquier evento por exposición carcinógeno por una hipoxia etc P53 no se va a activar ni todos los mecanismos que dependen de P53 entonces no va a haber detención del ciclo celular no se va a reparar el ADN y la célula va a acumular una mutación con el tiempo si se presenta otra mutación se va a acumular y se va a acumular hasta que las células se nos convierten en una célula maligna que nos va a producir un tumor dijimos que las células cancerosas también evaden la muerte celular y la mutación en los genes que controlan la apoptosis es un tipo también de mutación crítica para la carcinogénesis esto de aquí es un repaso de lo que ya vimos de las vías de la apoptosis esta es la vía intrínseca cuando las mitocondrias permiten la salida del citocromo que va a formarnos el apoptosoma y va a activar las caspasas que inducen la apoptosis acuérdense que dijimos que las proteínas VAX y VAX abren poros en la membrana de las mitocondrias para permitir la salida del citocromo pero estas son bloqueadas por las proteínas antihapoptóticas de la familia BCL entonces esta esto por ejemplo esta activación y bloqueo de las más bien este bloqueo de las proteínas BCL puede ser inducido por P53 cuando se necesita se detecta un daño al ADN se activa P53 bloquea a las proteínas BCL VAX y VAX permiten la salida del citocromo el citocromo forma de la apoptosoma con otras moléculas y proteínas del citoplasma y se activan las caspasas pero entonces las células cancerosas han desarrollado mecanismos para bloquear estos estas formas de inducción de la apoptosis por ejemplo pues uno de los más sencillos sería mutar P53 muta P53 y se inactiva todo esto si lo cortamos de raíz pero también este se puede promover la transcripción si de bueno la producción de estas proteínas BCL2 BCLX que son antiapoptóticas entonces aunque P53 esté activado y las quiera bloquear como están produciendo muchas bueno estas van a van a seguir permitiendo que la mitocondria conserve ahí todo dentro y no se active la apoptosis o pueden bloquearse también la activación de las caspasas si de la caspasa 9 que es la primer caspasa ejecutora que nos va a empezar a destruir a la célula entonces hay muchos sitios donde se puede bloquear la apoptosis en la vía intrínseca y también en la vía extrínseca bien hablamos hace ratito sobre los telómeros que es eso un telómero bueno los telómeros más bien son los extremos de un cromosoma cuando este está desenrollado si nosotros vemos un cromosoma vamos a poner aquí una hebrita de cromatina y la vamos a aquí a desenrollar si entonces aquí tenemos nuestra hebra de cromatina que tiene pues en todo este segmento de color verde genes que son útiles para la célula pero de repente aquí en las orillas va a tener secuencias repetitivas de ADN que no tienen pues no van a codificar para ninguna proteína es ADN no codificante ¿para qué sirve esto? ¿se acuerdan cómo se da el proceso de replicación del ADN? dijimos que van a llegar un montón de proteínas y enzimas a unirse al ADN para desenrollarlo para separarlo y para empezarlo a copiar todo este complejo de proteínas hace una copia incompleta del ADN cada que se copia el ADN o se transcribe se replica perdón se nos va a quedar un pedacito fuera vamos a perder un pedacito y un pedacito y un pedacito cada vez porque el espacio físico que ocupa todo ese complejo de proteínas y de enzimas va vamos va a llevarse a este a esta secuencia de ADN hasta que empiezan a caminar esas enzimas al leer el ADN empieza a haber este replicación entonces la replicación va a ser incompleta se nos va a hacer en un ciclo de replicación un telómero más cortito después más corto bueno porque un telómero más corto más corto más corto hasta llegar a tener un telómero muy muy cortito si que pasaría que pasaría si volvemos a replicar esta célula bueno nos llevaríamos un telómero y parte del genoma ya codificante de la célula entonces se pueden formar mutaciones si esa célula se vuelve a replicar por lo tanto el P53 está diseñado también para identificar estos telómeros cortos y al cabo de unas 50 70 divisiones de una célula que es el promedio que tienen nuestras células que se pueden replicar P53 se va a activar y va a mandar perdón aquí se va a activar y va a mandar la célula a senesencia que ya no se replique ¿sale? entonces ese es el proceso normal ¿qué sucede cuando P53 está inactivo? vamos a quitar esto de acá arriba ¿qué sucede cuando P53 está inactivo? pues este este proceso no se lleva a cabo si la célula tiene telómeros cortos pero aún así se quiere replicar entonces ¿qué es lo que va a hacer la célula? va a pegar sus cromosomas los va a fusionar para tener más ADN donde cortar entonces los se van a formar cromosomas dicéntricos que tienen dos centrómeros estos bueno van a pasar un ciclo de replicación se van a copiar como están y todo y después cuando termina la mitosis se van a empezar a recombinar y esto nos va a dar mezclas de cromosomas este ciclo de corto y impalme lo va a estar haciendo la célula para tratar de tener más ADN disponible para seguirse replicando y esto puede tener dos efectos dos efectos posibles uno que la la célula caiga en lo que se llama la catástrofe mitótica es decir que de estar cortando y pegando nuevamente o empalmando estos cromosomas en una de esas replicaciones la célula queda con cromosomas que no le sirven para nada o sea que no son compatibles con la vida van a tener muchas proteínas anómalas o no van a regular bien el metabolismo de la célula entonces la célula se muere y otra posible otro posible desenlace es que en uno de esos cortes y empalmes la célula active un gen que le va a permitir estabilizar esos cromosomas cuál sería ese gen el de la telomerasa si se activa la telomerasa esa encima la telomerasa se encarga de formar nuevos telómeros si se fijan aquí los telómeros en los cromosomas que están dibujados en toda esta secuencia se ven como extremos son los extremos de color rojo de los cromosomas aquí están cortitos en todo esto de aquí pero cuando se activa la telomerasa vuelven a crecer y los cromosomas esos que tienen ya inversiones o de lesiones o traslocaciones ya se van a estabilizar pero pues ya la célula va a ser una célula cancerosa y se va a poder replicar de forma ilimitada si bien bueno afortunadamente afortunadamente las mutaciones que requiere una célula para convertirse en una célula cancerosa no son ni una ni dos ni tres si tienen que ser muchas mutaciones ¿por qué? porque nosotros tenemos acuérdense que dos alelos de cada gen dos copias de cada gen que nos da una nuestra mamá y otra otra nuestro papá entonces cuando una copia falla la otra nos puede proteger de cierta enfermedad o de cierto tipo de cáncer eso se descubrió cuando se estudiaron los modelos de herencia o de presentación más bien del retinoblastoma este se ha asociado a mutaciones del gen ARV de ahí sacó el gen ARV su nombre del retinoblastoma el retinoblastoma es un tumor maligno que aparece en el ojo si crece en la retina y pues tenemos dos formas de presentación la esporádica y la familiar la familiar esa afecta a niños en edad más joven si la esporádica puede aparecer durante la infancia o también en edad más avanzada no me acuerdo bien hasta qué rango de edad puede aparecer pero pues en la adolescencia por ahí todavía si la otra es más común en los niños pequeñitos entonces se estudió como pues como como son los alelos en las en las personas con diferentes tipos de presentación y se vio que en la forma esporádica pues tenemos el paciente bueno tiene los dos alelos sanos del retinoblastoma entonces va a haber una primera mutación lo que le llaman un primer hit genético si este llega algún algún carcinógeno o radiaciones por ejemplo que van a hacer que mute en una de las células de la retina un alelo del ARV y se inactive o que ya esté mutante y le permita a la célula este perder control sobre el ciclo celular pero la célula conserva el otro alelo para protegerse entonces es hasta el segundo hit genético cuando se inactivan los dos alelos que ya el tumor puede aparecer en los casos familiares aquí por parte de un progenitor se hereda un gen defectuoso entonces todas las células que tiene el niño en la retina tienen ya una copia defectuosa del gen ARV entonces aparece más temprana este tumor porque con una sola mutación del alelo restante del ARV ya puede formarse este mismo entonces este es el modelo del doble hit genético que se necesita para la formación de un tumor y esto bueno no es exclusivo de un solo gen esto tendría que pasar en varios genes que controlan el ciclo celular para que se nos pueda formar un tumor canceroso bien este Ricardo Manuel tienes una pregunta adelante Ricardo si en el caso anterior bueno anterior anterior se conoce el proceso por el cual las células cancerosas vuelven a activar la telomerasa no no está bien comprendido se cree que es en uno de estos cortes y empalmes o sea que corten un cromosoma lo vuelvan a pegar y al momento de pegarlo ahí en ese punto de corte estaba el gen de la telomerasa entonces este a lo mejor al gen de la telomerasa se le unió una secuencia promotora o algo así y ahora si se empieza a transcribir ese gen y se activa la enzima pero el mecanismo así exacto no se no se conoce porque si no pues ya se hubiera tratado de bloquear hay estudios ahorita que están tratando de hacer lo inverso están tratando de activar de forma controlada la telomerasa pero en células normales para reducir el envejecimiento celular pero son este hasta ahorita no ha habido resultados que sean vamos consistentes y que también pues no causen problemas se han hecho creo que ya hay modelos biológicos en ratones y pues a muchos les han dado por ejemplo linfomas o leucemias y como consecuencia de la activación de la telomeras pero no se sabe el mecanismo exacto se cree que es en uno de estos cortes y empalmes de los cromosomas que se vuelve a activar el gen ok gracias por nada bien bueno estos sitios estos sitios de mutación del genoma para la formación de una célula cancerosa no son los únicos cambios que va a tener el genoma de la célula para volverse maligna si las células cancerosas van a tener otra característica en su genoma que se llama inestabilidad genómica van a ir perdiendo o van a ir mutando algunas proteínas que se encargan de la reparación del ADN este que les van a conferir esta esta característica llamada inestabilidad microsatélite eso se ve en algunos este tipos de carcinoma las MMRPs que en inglés se llama mismatch repair proteins o proteínas reparadoras de error de emparejamiento son proteínas que ayudan a detectar emparejamientos erróneos de nucleótidos en el ADN y a repararlos entonces se ha visto que esta familia de proteínas es muy importante para prevenir ciertos tipos de cáncer y cuando están mutadas bueno somos más susceptibles de formar por ejemplo cáncer de colon que es uno de los modelos de los modelos más relacionados a este tipo de inestabilidad microsatélite se ha visto también que esto participa en el cáncer de endometrio en el cáncer de próstata y hay muchos tipos modelos experimentales que están viendo la asociación entre las mutaciones de esta de este de esta familia de proteínas y el desarrollo de cierto tipo de cáncer bien este pues van a también las células cancerosas a presentar mutaciones en otros factores de reparación pueden tener mutaciones en el ADN a polimerasa haciendo que cada que se replica en el ADN este se replique de forma anómala y todo esto le va a dar una inestabilidad genómica a la célula como tal bueno van a haber otros cambios también asociados a la pérdida de la regulación de los genes asociados al cáncer por ejemplo cambios cromosómicos todo lo que ya vimos en las mutaciones o en las alteraciones genéticas más bien que eran cambios cromosómicos traslocaciones de lesiones rearreglos amplificación de genes eso ya se ha visto que está relacionado con el cáncer una traslocación o una de lesión puede hacer que se inhabilite un gen supresor de tumor o que se active un gen un oncogen o que se active por ejemplo la telomerasa y bueno ahorita también ya se conocen bien muchos cambios que se llaman cambios epigenéticos este todo lo que hemos visto hasta aquí hasta los cambios cromosómicos son cambios como tales del genoma o sea la secuencia de ADN está anómala los cambios epigenéticos se refieren a cambios que están asociados al genoma pero no son como tal del ADN más bien son cambios en las proteínas asociadas al ADN que van a alterar la expresión de cierto gen usualmente va a haber silenciamiento o sobreexpresión de genes por alteraciones en la metilación o en la acetilación de ciertas secuencias del ADN o cambios en las histonas hay varios cánceres ya descritos que tienen en sucesión por ejemplo a traslocaciones que veíamos en las alteraciones cromosómicas como el linfoma de Burkitt que está asociado a la traslocación 814 el linfoma folicular a la traslocación 1418 la sacoma de Ewing a la traslocación 1422 etcétera y también este tumores que están asociados a cambios en la metilación de ciertos genes acuérdense que cuando un gen está metilado esto es un recordatorio de la clase que vimos de la célula y del genoma cuando un gen está metilado ese gen está inactivo entonces a qué se refiere esto de la epigenética la epigenética estudia los cambios que se presentan en las proteínas asociadas al ADN que no afectan como tal al ADN o sea no hacen que tenga una secuencia anómala o que esté mutado pero que si van a modificar su expresión y estos cambios el problema es que se pueden heredar entonces ahí ya se abrió un nuevo campo de investigación para otras formas de heredar el cáncer o de que se presente el cáncer de nuevo y después se herede esos cambios que desarrolle yo en mi genoma los puedo transmitir a mi progenie y también ustedes etcétera entonces se están estudiando mucho sobre todo los que causan metilación de genes porque pues si se metila un gen que es un supresor de tumor se va a inactivar y pues una célula puede convertirse en una célula cancerosa más fácilmente bien este aquí hay algunos ejemplos de cambios epigenéticos en genes que regulan el cáncer por ejemplo este el gen este el MLL1 que se encuentra presente en la leucemia aguda en 90% de los casos de leucemia aguda en infantes se debe a una mutilación de las histonas de este gen entonces este gen se inactiva y pues se presenta la leucemia el gen ARID1A que está presente en el 60% de los casos de carcinoma de ovario y carcinoma endometrial en 40% se debe a un cambio en la reposición de los de los nucleosomas recuerden los nucleosomas son estas unidades donde se están las histonas con el ADN enrollado entonces estos se reposicionan por alteraciones en las moléculas asociadas a ellos cambian su carga eléctrica se van a poner en un sitio anómalo y ya no se puede leer un gen y eso pues nos puede ayudar a desarrollar o favorecer el desarrollo de un carcinoma bien este hasta aquí vamos a dejar esta primera parte vamos a hacer un pequeño receso de 15 minutos nada más explicamos esta diapositiva que es esto de aquí esto es un diagrama que se conoce como circos plot circos plot así los pueden buscar que estamos viendo aquí es el estamos trazando más o menos o representando el genoma de una sola célula este viene en el libro de robbins o sea aquí está mapeado el genoma de una sola no mapeado representado perdón el genoma de una sola célula cancerosa de pulmón de un paciente masculino esto es para que sea una idea de la cantidad de alteraciones genéticas que se presentan en una célula o que se tienen que acumular en una célula para que la célula se vuelva cancerosa por eso les decía no es una o dos o tres ni diez ni veinte son muchísimas esto entonces es de una sola célula de una adenocarcinoma de pulmón en un paciente masculino aquí podemos ver representados los primeros 22 pares de cromosomas y el cromosoma X y Y pues individuales porque son distintos entonces como se lee esto en Circus Plot vamos a ver si me lo aprendí más o menos bien estas zonas donde están las líneas de color azul se fijan hacen como curvas que despegan y aterrizan en el mismo cromosoma son zonas de reordenamiento genético intercromosómico o sea en el mismo cromosoma intracromosómico perdón en el mismo cromosoma se desprende una parte y se vuelve a pegar pero de forma inversa a lo mejor o en un sitio anómalo que va a alterar el genoma de ese cromosoma o en la secuencia de ese cromosoma las líneas rojas estas de aquí representan reordenamientos o intercambios de material genético intercromosómico es decir de un cromosoma a otro aquí hubo cambios o intercambios de material entre el cromosoma x entre el cromosoma y y el cromosoma 2 etc las líneas verdes estas que se ven aquí vamos a encerrarlas en color negro estas líneas verdes son sitios de pérdida de la heterocigosidad de algún este de algún alelo es decir que ya hay más copias o menos copias de un alelo de un gen causándonos pues susceptibilidad a tener este un funcionamiento anómalo de ese gen o de la proteína que codifica ese gen aquí en la franja gris la que es casi la más bueno la la segunda franja aquí circular la franja gris si se fijan tiene rayitas rojas y rayitas azules las rayitas azules son zonas de ganancia de ADN las rayitas rojas son zonas de pérdidas del ADN y finalmente todos estos puntos que vemos aquí que los podemos agrupar en sectores son mutaciones puntuales se acuerdan esas donde se cambiaba una sola base nitrogenada por otra entonces si se fijan no hay un solo cromosoma en esta sola célula cancerosa que no está alterado todos los cromosomas tienen mutaciones puntuales ganancias o pérdida de ADN pérdida de heterosigosidad o intercambio de material genético entre uno y otro entonces es sumamente compleja la genómica del cáncer como tal y por lo tanto es muy difícil comprenderla y todavía más difícil diseñar una medida terapéutica que sea universal para todos los tipos de cáncer siempre pues esto nos dice que la mayoría de los cánceres deben tener tratamiento especializado porque imagínense para que se repita esa secuencia de mutaciones en otro tipo de cáncer sería prácticamente imposible bien vamos a hacer entonces hasta aquí la primera parte son las 10.18 vamos a retomar a las 10.20 10.30 10.35 y vamos a dar dos minutos extra entonces vamos a continuar con lo que es la respuesta inmune contra el cáncer vamos a ver diferencias entre neoplasias benignas y malignas ya a nivel macro micro clínico etc y vamos a hablar sobre algunas características finales como el tratamiento contra el cáncer y demás con el cáncer con el cáncer